El día sábado, Marcela Tauro hizo una entrevista desde su cuenta personal de Instagram, con un vidente cubano llamado Alen Pupo, quien hizo varias relaciones sobre su vida. En medio de la polémica, la reconocida periodista se animó y se mostró en sus redes sociales, en un papel muy especial, ya que se expuso a lo que este hombre le podía decir y fue realmente revelador para ella. En un principio, Alen contó por pedido de Marcela cómo era su historia personal y la manera en la que él se podía comunicar con su abuela ya fallecida. Después de esto, procedieron a hablar del presente de ella. Luego, se encargó de hacer hincapié en que su abuela le dijo que, a la periodista le está tocando llevar una cruz, una carga que no tendría que estar llevando. Le comentó que a veces la iban a difamar y crucificar, pero que también iba a resucitar como Jesús. En ese momento, Pupo sacó a la luz que los nombres de estos espíritus eran Victoria y Ramón, lo que le hizo pensar a los seguidores de Marcela que eran los padres de Jorge Rial, ya que el vidente aclaró que no eran de su sangre. Además, Alen le confesó a Tauro que su padre estaba al lado de ella, acompañándola y brindándole su apoyo y fue ese el momento en el que ella no... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.